Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ver, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Lararai, 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 porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, cuando tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré, seguirás siendo costumbre y te amaré. Y aunque queden pocos restos, un señal de lo que fue, seguirás cerca y mi dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Lararai, 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 a pesar de todo, siempre te amaré.